Amigos, bienvenidos a La Moda al Día, hoy estoy con los temas que ustedes nos han escrito queriendo saber y tienen muchos interrogantes y nosotros preferimos estar con los expertos profesionales en estos temas para que ustedes queden totalmente satisfechos y se despejen todas esas dudas cuando tienen que tomar una decisión de hacerse un procedimiento estético. Estoy con la doctora Claudia Patricia Nieto González, nuestra cirujana corporal de cabecera, así suena raro, ¿no? Me dice el médico de cabecera de la familia, esa es una posición como muy incómoda. Doctora, bienvenida, qué gusto verla de nuevo. Gracias Vicky, ¿cómo han estado? Bien, bendito Dios, trabajando, trabajando, trabajando. Gracias a Dios, tenemos trabajo, imagínese. Y me imagino que usted es lo mismo, ¿no? Ha habido trabajito, gracias a Dios. Qué rico, me alegro mucho. Afortunadamente. Bueno, hoy usted escogió un procedimiento que esos nombres yo nunca puedo decirlos, por lo menos de primerazo. Es la cirugía de la que decimos nosotras las señoras, el adiós. El gordo del adiós. Este gordito aquí como que se queda bailando, ¿cómo se llama? Brachioplastia. Brachioplastia, ya, ya lo pude decir bien. Brachioplastia. ¿Cómo se hace ese procedimiento? La brachioplastia se puede hacer de varias maneras dependiendo de la cantidad de exceso de piel. Básicamente lo que vamos a manejar es exactamente lo que tú dices, el gordito ese que tienen algunas personas, que es como un, exacto, un movimiento, pues, ahí en la parte aquí baja del brazo. Para mí eso es flacidez, ¿sí? Entonces no es que te van a sacar grasa porque es que la flacidez es que te está sobrando piel. O sea, hay que cortar piel. Hay que cortar piel. Uy, ¿cómo es eso? Hay que cortar piel. Hay diferentes grados, pues, de patología, por así llamarlo, ¿no? Entonces hay una que no es tan severa. Puede uno manejarlo de pronto haciendo una liposucción y entonces por medio de la liposucción la piel se vuelve y se reacomoda y mejora algo el contorno del brazo. Cuando hay una flacidez ya moderada, que es el exceso de piel colgando y moviéndose de un lado para otro, que las pacientes se quejan que bajan el brazo y se les ve el brazo grandote, que dicen brazo, pues, ya de una persona mayor o que alzan el brazo y se ve aquí la piel colgando. Entonces puede uno hacer una incisión en la axila, ¿sí? Y ahí se hace un corte, pues, en esta parte de aquí, produciendo como una plicatura, una lifting, llamamos nosotros. Ah, ok, que tendra. Exactamente, que es del brazo. Y ya cuando la flacidez es muy marcada, pues, sí hay que hacer una resección mucho más amplia en la parte baja del brazo y eso nos deja una cicatriz escondida, pues, pero, pues... Sí, afortunadamente eso es una zona escondida, porque cuando es por acá abajo no es por nada, pero si ya es acá... Exacto, es una cicatriz en esta zona, exactamente. Pero esa ya es la dramática, pues, la que es demasiada piel y yo creo que ya el resultado de una persona que ha sido demasiado gorda o demasiado peso y al adelgazar, pues, lógicamente la piel le sobra. Cuando es una cosa media, entonces queda muy disimulada. Entonces, puede uno disimular la cirugía o la incisión en la parte de la axila, pero ya cuando es secundaria o una pérdida de peso muy grande, pues, el exceso de piel también es muy grande y, pues, así también es la cicatriz. Bueno, yo pienso que aquí el mayor consejo, pues, tiene uno, afortunadamente, la forma de arreglar todas estas situaciones. Exactamente. Pero el consejo es manejar un nivel de peso lo más regulado posible para evitar esos excesos y luego decesos y la piel tiene que... Exactamente. Sobre todo que después de determinada edad, yo pienso que los hombres y mujeres debemos ser muy juiciosos en nuestra dieta para tener estos cambios bruscos en la piel, ¿no? Sí. Las personas jóvenes, ya los adolescentes, ellos como que toleran un poco más estos cambios de peso y no tiene tanto sufrimiento la piel, pero ya cuando uno es un poco mayor, estos cambios tan abruptos de peso, subir y bajar, pueden producir todo este tipo de alteraciones y cambios en la piel que, pues, van a necesitar una cirugía para... Claro, y sin embargo, le cuento que muchas de las personas que me escriben son mujeres bastante, bastante jóvenes. Yo diría, jovencitas, para mí es entre los 22, 25 años y que tiene problemas de flacidez. Exactamente. Y eso, obviamente, son por estas dietas que se van a adelgazar excesivamente y luego de pronto se descuidan y subieron excesivamente, entonces, obvio. Además, de hecho, la piel sigue creciendo, ¿no? Porque el tema de las arrugas y de la piel que cuelga es porque la piel está permanentemente creciendo. La piel está exactamente en permanente cambio, la piel es un órgano, es un órgano y si, pues, tú sobres de peso, pues, la piel se extiende, si tú bajas de peso, la piel se recoge, por así decirlo, pero, pues, estos cambios de peso, de recogida, extendida, recogida y extendida, muy rápidamente, en corto tiempo, mucho el cuerpo no alcanza a acomodarse, a prepararse y muchas veces quedan estos excesos secundarios de piel. Bueno, ¿este también es ambulatorio, el procedimiento? Es un procedimiento que se hace con anestesia general, se puede demorar entre dos y tres horas dependiendo de la cantidad de piel. Ah, pero es general la anestesia. Sí, es una anestesia general porque es un procedimiento grande, pues, sí, un procedimiento grande, hay que hacer todos los exámenes de rigor, cuadro hemático, glicemia, boom, createnina, si la persona es mayor de 35 años, electrocardiograma, radiografía de tórax, en líneas generales el paciente se puede ir ese día para su casa, lo que pasa es que muchas veces se hacen como procedimiento combinado, Entonces, la persona viene y se hace su liposucción o el manejo de su parte corporal y adicionalmente hace uno la parte de los brazos, entonces, por eso es que muchas veces se deja al paciente hospitalizado. Pero si uno hiciera el procedimiento o cuando se hace el procedimiento, un paciente en líneas generales podría irse para su casa, es un procedimiento. Doctor, hablemos con las personas que no viven en Colombia, que viven en otros países y que nos ven, ¿cómo es el procedimiento? ¿Cómo, cuánto tiempo deben tener de antemano para hacerse un procedimiento? Que no solamente sea este, sino si va a ser combinado algo, ¿de cuánto tiempo dispongo? ¿Y cómo me conecto con ustedes? Lo ideal, pues dependiendo del procedimiento que se vaya a hacer, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, la brachioplastia, lo ideal es que el paciente esté aquí en Colombia por lo menos 10 o 15 días, ¿sí? Pero el paciente no debe llegar y operarse inmediatamente, lo ideal es que llegue el paciente y esté unas 72 horas aquí en Colombia haciendo, pues, un cuadre, pues, del organismo para poder hacer la cirugía. Ajá, o sea, hay que contar con unos 10 días. Un 10 o 15 días. Un 10 o 15 días, además, no solo venirse a operar, sino también hacer un poquito de turismo, ¿no? Hacer un poquito de turismo, claro, conocer nuestra Colombia. Conocer Colombia, que es una maravilla, que tenemos sitios fantásticos, hacerse el procedimiento y después poder estar un par de días más y salir, o sea, que no sea una cosa. O sea, bueno, hay personas que si lo requieren, pues, tienen que venir al procedimiento y salir corriendo, que a lo mejor trabajan por compromisos y todo, ¿no? Pero es más o menos dos semanas de la que es disponible. Más o menos dos semanas y hay que, pues, tener en cuenta que igual la legislación aerocivil, cuando los pacientes van a viajar en un posoperatorio, pues, se requieren de una cantidad de certificados que nosotros debemos dar después del procedimiento y en línea general se ponen algo de problema si los pacientes van a viajar, pues, antes de ocho días, ¿no? El paciente debe estar por lo menos ocho días aquí en Colombia y por lo menos llegar tres días antes del procedimiento para hacer sus exámenes de laboratorio, su valoración de anestesia y que el cuerpo, pues, se empiece, pues, a recuperar y todo. Y, claro, estamos, sí, estamos hablando de Bogotá, estamos a una altura y no sabemos si la persona viene de nivel del mar o algo. Del nivel del mar, exactamente. Entonces, es bueno que el cuerpo ya se haya acoplado para que se vayan tranquilos y muy recuperados.